Visita los laboratorios del Centro de Investigación en Materiales Avanzados de manera virtual. Forma un grupo de mínimo 8 personas y conoce los laboratorios donde se desarrollan importantes trabajos de investigación. El programa de nuestras visitas está diseñado para instituciones educativas de nivel media superior y superior. Programa tu visita en la página simap.edu.mx diagonal visitas. No te quedes fuera.